Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Luis Miguel de la Margue, dice en el gobierno de Luis Abinader, únicamente he visto pandemia y préstamos. Santo Domingo, Luis Miguel de la Margue, quien además de cantante de bachata, ha incursionado en la política partidaria, sostuvo que en el gobierno de Luis Abinader solo se ha visto pandemia y préstamos. Al calificar el año de gestión del Partido Revolucionario Moderno dijo no darle mucha puntuación favorable al mismo. De momento yo no he visto nada de este gobierno, únicamente he visto pandemia y préstamos, afirmó el intérprete de Niña Coqueta, Amor de una noche, La magia de tus ojos y Luisa María. Entrevistado por el periodista Diomelo Martínez para el segmento El Paracaídas, Luis Miguel reiteró que en el país realmente no se ha hecho nada en términos de desarrollo. Realmente no se está haciendo nada en el país. No hubo una rendición de cuentas ni siquiera, apuntó el bachatero, quien en las pasadas elecciones municipales de 2020 fue el candidato a alcalde del Partido de la Liberación Dominicana por el municipio Pueblo Viejo, en la provincia sureña de Asua, de donde es oriundo. Luis Miguel no logró conquistar a los electores de dicha comarca en sus aspiraciones a la alcaldía, quedando en segundo lugar frente a Víctor Figuereo del PRM, que ganó las elecciones. Así anda el país. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, Noticia, Minuto a Minuto.